¡Suscríbete al canal! 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 Ya, oye, primo, ¿estás ahí o no? Loca, voy acá Sonido, 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 sonido. Pasa misión, me estás mamando, pa- Déjame ver por dónde vamos a empezar muchacha. ¿El del hombi? ¿Empezamos? Ya listo muchachos, entonces empecemos con el ser del hombi ¿Qué procede? Nada, Pedro, nada, nada, tranquilo No me estás jalando A ver, 7 y 1, 2, 3, 4, 5 Muchachos ya pongan otro número buscan puestos repetidos Porque siempre luego las mamadas de yo puse primaria y no sé qué mamadas Quedan Marco y Naruto IRL Ya está Ya listo, hasta aquí yo creo Ya saben, siempre que pongo hasta aquí, entonces ya no valen los números que pongan luego Vamos a empezar Número 1, número 1, aquí está No tan tiro, bro No, no lo sé Pero les he dicho que hace rato ya te vuelven O sea que pongan otros números estos dos muchachos y miran puestos de nuevo, entonces ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la pecado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Ah, no, decís. ¿Ya estuvo? ¿No iban a conectar todos para... para seguirlo? ¿O falta todavía? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Y ahora llega! ¡Oye, oye! ¿Ya está cliquiendo? ¿Ya está cliquiendo? Sí Si huevada, como si el Pug fuese de Nelé para citar esa huevada. Que huevada. Muchachos, no nos repitan números. Comenten de nuevo si es posible para nuestra despedida de nuevo. Que huevada, que huevada. Que huevada. Que huevada. Que huevada. Que huevada. Muy bien. Que huevada. Cuatro, tres, dos, uno. Tu turno para elegir Ahorita voy a sortear a los muchachos Un cachito, un cachito porfa y voy a pegar esta otra Ah, ahí sigue ahí bobo Un cachito muchachos, un cachito porfa Ojalá que no me quiten 4, 3, 2, 1 Tu turno para elegir Ay, dijo yo que le hice tan segurada Lo prometto Ah, yo le hice una botella No se te voy a ver Esta es la cura, no veo No veo No veo Ya Ya le saliste, le saliste, ahora si empezamos a ver Ah, hay que esperar Número... Número 10 Alguien a pillo 10 6, 4, 7... Eh, no animadones Número 3 Y tiene que haber un número 3 Este es el número 3 muchacho Mario Burgos Número 3 y este otro güey Rodrigo Núñez igual número 3 Hay número 3 muchachos Y como siempre está repetido Lo voy a volver a resortear nomás Porque A la chingada todo lo sé voy a pasar 4, 3, 2, 1 Your turn to pick A ver qué tal sale de tensión ¿Verdad? Está un chingo ¿Verdad? Está quedando Pero no tienes Así está Número 8 Número 8 Número 8 8 8 8 8 8 no hay ni mucho no no hay 8 no hay 8 no hay 8 de verdad pues yo no veo pues estoy bien ah de verdad mira Víctor Contreras de verdad ya tenemos, muchachos ya tenemos ganador del set del OVNI Víctor Contreras si es que estás aquí manifiestate poco quieto, quieto quieto, quieto quieto yo procedo exacto que es eso ya donde está muy bien donde está este medio eh Víctor pasame tu url detrás en el anterior video y en los comentarios pegado y yo entro y yo entro a tocar el set y esta mejor todavía si está como es un guardativo porque si no vas a pegar muy bien muy bien mi tío se llama Víctor que no se llama Víctor si es un guardado que es un guardado es un guardado que es un guardado ¡Suscríbete al canal! 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 antes Ahora, ¿qué dicen? Así, se hagan todos los ojos Lo convocaré a que no se hagan Estoy mirando ¿기 se hagan todos los ojos? Está bien muy bien con la latitud exactamente así me voy a ser el solo del sistema apenas meditarme ¡Muy move! ¡Muy bien! ¡Muy turn! ¡Muy turn! ¡Venture forth! ¡Suscríbete al que se hace! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I go at help. Help your bottom tower. Doctor Fire! I venture forward. I venture forward. I venture forward. I can see you. Exactly so. I can see you. I can see you. We are in a course. Absolutely. Your top tower is under attack. Something bad is happening to your top tower. Ya hablando Magda, de hecho. ¿Es eso una morale? Ya muchachos, se ve el señor Peser. A ver, en Beloni, al final ya avance el muchacho que tenía que pasar. Si, si, el bueno avance, ah, si, tan sorteo. Solo que sigo esperando que el muchacho pase su... Pero que no se ve el mejor de la mago. Ya, solo que no se ve el mejor de la mago. No, solo que no se ve el mejor de la mago. ¡Suscríbete al canal! 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 y alguien me hizo el primer era, 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 ese número era número 7 y, aah otro gran amor fue súper maravilloso ya ya sabes que esta vez, una vez solamente nos pones eehh y como si no está aquí un poco de verlo mi move ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces... que me quemadre estuve pasadas sin boca No, no se preocupe ¡Oye, mongol! ¡Oye, mongol! Ayuda petarao Puede ser un sol Por sa rata aquí en tercera Just so Absolutamente ¡Suscríbete al canal! 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 Ya le saliste, dime, dime. Le vas a ver un tipo de salidos unidos hablando... No sé si... ¡Adiós! 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 ¡Tres, dos, dos! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí muchachos, sólo se vale un número de ese... Bueno, un número por... por Zeptar ¡Adiós! ¡Ja, ja! Ya listo muchachos, cerramos de una... ...eh... ...lo del... ...lo del para... 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 ¡Oh, qué pedo! ...ya, muchachos, hasta ahí... ...ah... 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 ...là... Música Ya dale viejo De una vez comentar tu URL de tradé para enviarte de una vez tu set Porque si no esta vez nos sorteo de nuevo y a la chingada Si viejo tiene tira Si para seguir sorteando No veo nada viejo De tu No veo nada viejo De tu Tu Lo que has comentado de tu URL no veo No se ve Coméntame de nuevo por favor Coméntame de nuevo por favor Yeah Morando maldó Se va de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 Para... Para cambiar Número 10 Muy breve Aquí de entrada ya viste un número 10 Hay dos números 10 ¿Qué pedo? ¿Por qué hacen eso, cabrón? Ya no se sabe a quién regalarlo A ver Aquí hay José Manuel Segea Pasa que es un número 10 Y... Hay otro man igual que gran marco El primero que gané Los sorteamos Lo anterior vez igual He preguntado a... A los muchachos que dicen, entonces se hace lo que dicen Entonces... Ustedes tiramos, así pues los sorteamos ya De nuevo yo creo Ya muchachos He dejado el comentario ahí de una vez para... Ya no muchachos Ya estuve... Ya... Ya... Ahora si empezamos bien a consortear Número 13 Aquí 12, 15... No hay más Número 11... 11, 11, 11... 1... cotate suıyorlar Número 2, Número 2, Número 2, Tienen un no... Número 2, Marco 2005 Estuvo ¿Puedo sacar el número? Si Vamos a acabar de resolverlo Ahí te lo vamos a tirar Pero ya está, bueno, ahí está, eh... Ha sacado el número... Ahí está, Marco 2005 Ha sacado su número de ganador, eh... Ah, no mames, ¿en serio? Qué pinche sordudo, jeje Vale, vale, Javito, pero... Te lo paso de la botanza Oye, pero... ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es el tuyo, viejo? ¿Vale? A ver, eh... No, vale, me está mostrando el número, o sea, más Pero acá se crena... Ahorita lo hizo y... Trenge Yo probando el vídeo Y ya... Ya, listo, a ver... Viejo, no, no me hay ningún comentario en vídeo... Pero... ¿Qué? ¿Qué? Con juegos de esa y mujer sube la cita... Jajaja... 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 No me sale hermano ahorita tu comentario Marco O envía o pasa tu video igual para enviarte o algo Solamente veo sus comentarios de los demás pero no veo el tuyo No me sale A ver, a ver, déjame revisar tu... Es que no me sale nada hermano En el... Eh, viejo, no estás comentándolo aquí, no ve, porque... Porque si estás poniendo tu URL aquí en el... Directo, no... YouTube no permite eso... Lo, 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 lo marca como spam y ya no lo verás y no, no deja No... 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 No no... ya no sé si han salido viejo tu no estoy viendo hacerlo confirmandolo y ya estuvo listame, dejame de llegar ahora si seguimos muchachos seguimos que se vaya tambien al CD del rastra que tal viejo, buenas buenas que tal viejo, buenas buenas vamos a ver vamos a ver ya estuvo lo muchachos a ver si hay doble 1 ya estoy viendo ahorita eduardo barriera porfa cambia de o pide otro numero porfa es necesaria repetida ay de 14 a 14 ya está listame ya está listame No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡No me lo que nada más! ¡Número 15! ¡Suscríbete! ¡Número 15! Mariano Burgos ¡Listo, ve! ¡Suscríbete! Si, hermana. Es la costumbre Mientras se carga un cacho la partida Sí, sí, bróder, da, da, que nada, pasalo tu URL para pasártela El URL detrás de es, entras en Steam, entras en tu perfil y en alguna opción por ahí, no me acuerdo por dónde, ahí dice URL detrás de o algo así, entonces solamente tienes que copiar eso y lo pegas ahí en el comentario Estoy probando hoy el video Dale, ven, pasen bien a tu URL Dale, 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 dale Dale, 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 dale 1 2 1 2 2 4 3 4 11 9 Seguimos con el asafiro Era absolutamente linda por eso Y ya para el siguiente directo voy a estar poniendo unos dos inmortales yo creo Entonces ya vamos a empezar a meterle inmortales igual aquí a los sortidos ¡Vamos! ¡Vamos! 4,7,5 Y hay Alen y el Alen hoy es Villanueva y Barater los sorteamos, ¿no? Sí, por eso es que hay dos 5 segundos Bien, ¿qué hacemos muchachos? ¿Ya sorteamos o se los puede ser el que puso primero? Que la gente dice que lo van a... ¡Vamos! 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 Bien, entonces los sorteamos, lo siento... ¡Vamos! 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 Número 4 Ya, número 4 he visto a Eduardo Barberá y si es que no hay repetido... Si, listo Eduardo, Eduardo paso tu... Ya esta, pásate el link y... te envío de una Chucho es catorce Si, 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 perdón, perdón De paso ni siquiera esta el otro muchacho asi que no hay lío Catorce, catorce No hay ningún catorce No hay ningún catorce Hay que sortear Si, si, parece que es el cuatro Perdón Número quince Quince, 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 quince Quince, quince, quince Número quince, Mariano Burgos Dale bien Mariano Burgos Pasate el... el set Digo Digo, perdón Pásate tu link Para que te envíe el set Jejejeje Ya les lo sorteo mucho Si, esta... salido... Como sea... Número quince Mariano Burgos Después de tu... Ah, perdón Ya esta, no? Sí, sí, sí Salido, salido Ya te lo estoy enviando ahorita en él Está cargando Le envío Y seguimos con el sorteo Ya Ya se debe de estar Se va el set de destruyere también Ya Ya Mientras comience Te voy a Confirmar Entrare y Y Acá Espérame un catch Espérame un catch Más Sin Ya Y Ya Y Ya Ya Listo, ya esta ¿Qué tal bro? Yo soy Andrés García Bueno, es buena bro Todavía queda uno Dos sets más muchachos Y en el siguiente video Vamos a terminar de sortear todo Junto con algunos Inmortales más Ya, yo creo que ya, ¿no? Ya en terminado voy a poner esos números Para empezar a tener ese set Sí, sí, bro Ahorita acabo de enviarte ya tu set Ya Número 4 ¿Con qué nickname estabas para enviarte tu set? ¿Por qué ya te agregó? Lo estoy enviando por el... ¿Cómo se llama esto? pero el trailer no se ayudó y el trailer no se ayudó y ya, mientras tanto muchachos se va en los últimos dos sería menos 2 vamos ver? ¡Suscríbete! 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 Ya, listo muchachos, ahora sí. Hasta aquí, ¿no? Solo le das un comentario por ser, muchacho, eh, como se llama, eh, Carlos. Números, hay algunos números por acá, eh, 2, Eduardo, Valera, eh, Eduardo, pase tu URL, por favor, para enviarte el tráiler. Nos sorteamos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 el invoker no lo voy a sortear. Pero eso va a ser en el siguiente directo o algo así. Listo muchachos, llegamos al final del sorteo con... Ay no, perdón, sí, 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 falta el invoker y... No, invoker y legion faltan, esos dos más. Bien, entonces se va... Eso va a legion. A ver, a ver... Ya, no, no hay nada repetidos ni nada, ¿no? Solo es un... Un número... Si ya pusiste seis, entonces... Si saldría seis, ganaría tu seis. No, no todo esto. Ya, hasta aquí se va muchachos. El segundo es el segundo es el segundo. En serio Viejo no te la creo estamos hablando de tu numero y tu numero soy el ganador Que madre Si si ni yo me la creo hermano O prefieren que sorteamos de nuevo Por si no me la creen digo no Es que siempre me dicen con sus cosas de que tu escoges a los ganadores y no se que Que mamara si pues Pues que mamara Ya listo listo Nos sorteamos entonces Nos sorteamos Ay mierda perdon No era, no era así Tío Solo era No se no Ya ya se fue muchachos Ahora donde esta el numero 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 once No hay ningun numero once no 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 No Tampoco no hay muchachos Van a comentar de nada porfa este comentario Entre uno al Pongan 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 esos numeros de nada porfa muchachos Vamos a darle otra vez Una barajeada la vamos a dar Jejejeje Hez Tampoco Tampoco Ya saben, solo un comentario por persona y preferentemente nos repitan números, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera este va a ser. Vamos a darle. No. Ya, listo. A ver si se va el último. No, entonces... ya se acaba de estar. Número 4. 7, 9, 11, 2, 5, 3... No. Vamos a darle. ¿Qué dice? Creo que se debe ganar de besar los cintas. A besar los cintas que va a dar. Número 11. Número 11, número 11, y hay dos repetidos en avance. No voy a preguntar directamente, voy a resortear de nuevo. Así que la chingada. Número 9. Creo que hay un 9 por ahí. Número 9. Aquí hay un Eduardo 2.3. Es un 10. Ha venido los dos Eduardo. Sí, ya sabes, ya sabes, pasó a tu URL de trave y te envió. Como, como que si repites los números, nada más andas entiendo, ¿no? Pásalo en el anterior comentario del anterior video, o digo, en el comentario del anterior video, perdón. Ya, muchachos, quería poner de una vez un inmortal, y era del, o sea, para ver si se puede como hacían este muchacho. Así como, como, como último ítem de la noche. Quería sortearlo esto, pero solo se puede enviar vía regalo. Entonces, no sé si, si alguien quisiera, o si estarían de acuerdo en que lo envíe vía regalo. Para eso tendría que agregarle ganador. No sé si ustedes quisieran. Hola Willy, buenas buenas. Solamente dejas un comentario, bueno, te suscribes al canal, y luego cuando digo que vamos a sortear un set, ahí todos empiezan a comentar un número entre uno al diez, uno al quince, uno al veinte, algo así. Y luego, es hermano. Ya listo hermano, entonces vamos a sortear el set de, digo perdón, el inmortal de, el que están viendo ahorita, el de Winterweaver. Pero ya saben que solo se puede enviar vía regalo. Ya se lo he llevado al otro muchacho que es Eduardo, pero dice un minuto porfa. Entonces estoy esperando a que envíe su url. O sabes que, de una vez vamos a... Ya ya, listo, listo hermano. Ahorita reviso el video, mientras todos están comentando para el último, el inmortal de la noche. Entonces, con este inmortal ya se va, ya se acaba el video de esto por hoy muchachos. Entonces directamente el próximo fin de semana nos vemos con un nuevo sorteo. Y igual, igual va a haber uno o dos inmortales. Entonces, 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 a ver. Estoy usando ya tu comentario, ¿verdad? Para enviarte tu set. Listo, Eduardo, ya estamos aquí. Déjame... Déjame enviárselo. Listo, bro. Ya confirma el Steam y ya está. Listo, Karna, ya te lo he enviado... Ya te he enviado tu set. Ya... 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 Ehhh... Ya... Billy, solo un número, porfa. Es un número entre 1 al 20 y veo que ya tienes tres números. Sería 24, 2 y 4 y no sé cuál voy a hacer valer. Yo creo que ya estuvo, ¿no, muchachos? Ya. Listo, muchachos. Mucha suerte, mucha suerte. Se nos va el último set, o bueno, el último inmortal de la noche, o el primer y último inmortal de la noche. Número 8. Número 8, número 8 tiene el número 7, 14, 2, Erlina Soto 2, Erlina Soto 8. Por eso, eh, ya te lo llegas a llevar, Erlina, pero solo se puede leer un comentario por persona. Entonces, no creo que valga el tuyo ahorita. O sea, no se vale repetir, o digo, comentar dos veces por un mismo set. A ver, vamos a barajear, barajear. Sí, 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 sí. Comenten, porfa, de nuevo, muchachos, un número entre 1 y 25, pero ya sale solo un comentario por persona. Y eso, mejor, mejor no nos repitan los números entre otros, porque si no, es el sorteado. Así que, pues eso, muchachos. Ya está, ¿no? Bien, hasta aquí se va Winter. Mucha suerte, mucha suerte. Número 1. A ver, a ver, es de aquí, ¿no? Y ya. Número 1, número 1. Erlina Soto. Oye, qué suerte. Esa sí es suerte. Erlina, entonces, sí tenemos ganador. Pero, ahí está, como que no hay. Revisen los comentarios, muchachos, ahí arriba está Erlina. En entiempo. Esa sí es suerte. Ya saben, es inmortal, solo que se puede enviar vía regalo, entonces pasa tu ID o tu perfil de Steam para poder agregarte y te lo envío, si no responden un cacho más, medio minuto, entonces lo vamos a hacer. Si, si, pasa tu URL, perdón, con qué nombre estás, o tu ID de Dota. Ya, perfecto. Silencio, ¿es screener? ¿Es CC? ¿O no? Sí, ya has dado cuenta, ¿no? Se lo puso, ¿no? Bien. Listo. Ya estuvo, ya estuvo. Te ha enviado una solicitud de amistad, de que ayer te se lo voy a enviar. Y Porta, no olvides tener el Steam móvil activo para poder enviar regalos. De que aceptes la solicitud de amistad, ahí entonces te olvido. Ya, listo muchachos. Estuvo chido, estuvo chido el sorteo. Divertido, como siempre, se pasan de ver, y algunos, pero igual, súper chido. Y... ¿qué decía? Ah, sí, que nos vemos directamente el sábado o domingo, ya en el video que voy a subir en presemana, ahí les confirmo. Y después ya voy a estar subiendo ya los sets que van a ser sorteados y demás, o algo así. Entonces... Sí, sí viejo, fines de semana son directos los sorteos, en vivo, y entre semana siempre sale un set con un video así para sortear. Entonces... No lo sé, hermano. A ver... Solo tengo algún... un set, pero es para enviar vía... vía regalo. Por ejemplo, aquí tengo este de Luzcat, que igual quería ponerlo en sorteo, pero solo se puede enviar vía regalo, entonces... No creo que se pueda. No creo que se puede enviar un poco de $2 por aquí, así que no lo hagas con el trío... No creo que... Si, ya no creo que se puede enviar en el canal de la semana, entonces... Hele... ¡Ve Asi, Ya esta, eh, listo muchachos, nos vemos en el siguiente directo nomas ya, nos vemos en el sábado y hasta luego.